Muy buenos días. Bueno, estamos ya con la parte final, con la columna de Abel Cornejo, como todos los lunes, abogado, historiador, inscriptor. Acá junto con Nicolás Juárez Campos, quien tuvo la atención de acompañarme. En el día de hoy le damos la bienvenida a Abel. ¿Qué tal, Abel? Buen día. El gusto de saludarlo. Así que estamos bien encontrados. Estamos bien encontrados acá con Nicolás. Siempre haciendo este homenaje al Día del Trabajador. Él me hacía la aclaración, no al Día del Trabajo, sino al Día del Trabajador. Efectivamente. Bueno, le damos la bienvenida para que puedas exponer el tema de hoy. Bueno, hoy, anticipándonos a la jornada del primero de mayo, sin ninguna duda, es un honor poder estar en este programa rindiéndole un merecido homenaje a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que es la historia de grandes luchas que juntamente, como lo dijimos en otros programas también, son las luchas de los movimientos populares argentinos. La lucha por una frase que parece haberse convertido en maldita en este momento, que es la justicia social, que la justicia social es nada menos y nada más que el sinónimo de la dignidad humana. ¿Cómo empieza el Día del Trabajador? En realidad, cuando tuvimos por práctica empezar a poner efemérides, se puso por las jornadas de Chicago de 1886, gobernaba los Estados Unidos George Cleveland, que fue dos veces presidente de los Estados Unidos, y se produjo una masacre en la ciudad de Chicago, a raíz de una huelga en la fábrica McCormick, pero esa huelga no era una protesta salarial. Si nos vamos a fines del siglo XIX y como resultado de la revolución industrial, ¿qué es lo que pasaba allí? La revolución industrial sí trae una modernización en cuanto a la industrialización en sí del trabajo, o de la forma de trabajar. Lo que no había traído la revolución industrial hasta ese momento es que, por ejemplo, una persona podía trabajar 14 horas diarias o más sin descanso. Imagínense de lo que estamos hablando. Entonces ahí es donde se empieza a pelear en forma sostenida y definitiva por una jornada de 8 horas, pero en el mundo empiezan una serie de movimientos también y se pone como punto de partida, digamos, de lo que son las luchas obreras ese primero de mayo, pero además se va a inaugurar que todo el sector popular, todo el sector trabajador empieza a tener una participación concreta en lo que es la vida política de los distintos países, entre ellos el nuestro, por supuesto. Recordemos que en nuestro país tuvimos la semana trágica durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. Desde Salta hubo un gobernador que fue Joaquín Castellanos, el primero en reclamar los derechos sociales para trabajadoras y trabajadores, así como el voto de la mujer. El primer legislador socialista de América Latina que fue Alfredo Palacios, también defensor de los derechos sociales, hasta que finalmente el 17 de octubre del 45 en una manifestación popular que prácticamente no tiene precedentes en la historia reciente de la humanidad, sale el pueblo a la calle, se va a inaugurar otro de los grandes movimientos populares de la Argentina, pero ese movimiento que estaba constituido fundamentalmente en su base por el núcleo y la masa obrera, es lo que va a generar que todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras argentinas vayan a tener su reconocimiento. El reconocimiento de la jornada de ocho horas que se instaure el aguinaldo, que se suprima el sábado. Recordemos que hay países de América Latina que todavía tienen el sábado laboral, la Argentina no. Y junto con eso parecería ser que todas esas conquistas sociales que han sido tan importantes, tantas muertes que ha costado en las luchas obreras a lo largo de la historia e incluso en nuestro país, llegamos al siglo XXI, donde teóricamente la civilización ya tendría que estar por encima de muchas cuestiones ideológicas. La civilización en cuanto al respeto de la justicia social, de la solidaridad, de la dignidad humana. Nos topamos que en ese corsi y ricorsi que tiene la historia, volvemos a informarnos en los distintos portales de noticias como si tuviésemos más de 40 años atrás, 40 o 45, en un punto donde la economía argentina, ¿qué pasaba? Nos volvemos a enterar que si hay que importar pan en un país que es productor mundial de trigo como la Argentina, ahora le queremos comprar pan a Brasil. En vez de bajar los impuestos internos y favorecer a los sectores productivos que necesariamente repercute en el mundo del trabajo, volvemos a esas prácticas muy parecidas a las que en su momento, en esa noche oscura que tuvo la Argentina, instauraba por ejemplo el ministro de economía de ese gobierno dictatorial que fue José Alfredo Martínez Dios. Pero de eso, recordemos que hay aprendizajes que la historia tiene que dejar hacia el futuro, que es lo que se está arrasando ahora, bajo estas dos palabras que a mí la verdad que me suenan muy antipáticas, algunos lo toman en gracia, ¿no? Esto de hablar de motosierra y licuadora. Motosierra incluso hasta me suena de los ecocidios que se van cometiendo con la naturaleza, y lo de la licuadora también tiene que ver mucho con prácticas que tuvo el nacionalsocialismo en su momento. O sea, que ninguna de las dos palabras tienen nada que ver con lo que tiene que ser la dignidad humana y la justicia social. Que eso no significa prebendas, no significan privilegios, al contrario. Todas las luchas sociales han tendido a que los privilegios de un sector concentrado del poder económico tuviesen que empezar a abrir esa concentración económica para que aquellos que más tienen tengan menos y aquellos que nada tenían tengan algo. Esa es la razón de ser esencial de las luchas obreras y esa es la razón esencial también por la cual tenemos que recapacitar este primero de mayo, quizás más que ningún otro, cuando se quieren volver a poner en tela de juicio todo lo que han sido las grandes luchas populares argentinas, lo que ha sido una lucha por la dignidad humana, lo que ha sido una conquista de derechos universales y lo que es el motor y la fuente productiva más importante de una sociedad que no es capital humano, es dignidad humana que es otra cosa, que nada tiene que ver con el capital sino con la persona en su incolumidad, con el respeto a la persona, con el respeto que tienen que tener los derechos de las personas que trabajan, de las personas que producen, de las personas que se esfuerzan y así como Juan Bautista Alverde hace algunos años, más que un siglo, decía que gobernar es poblar nosotros decimos que en el siglo XXI gobernar es dar fuentes de trabajo y le podríamos agregar gobernar es dar fuentes de trabajo con dignidad en situaciones dignas, en situaciones de buen trato, en situaciones que vuelva a haber movilidad y progreso social, que es precisamente el punto central ahora, en estos momentos, en este día que se va a empezar a tratar a discutir otra vez esa famosa ley ómnibus no vaya a ser que alguno de los que levanten la mano sientan después ese cargo de conciencia que para lavar culpas, si yo no debí haber hecho tal cosa, bueno este es el momento de tener conciencia y de defender no se queda nunca el presidente de la nación sin gobernabilidad dentro de la constitución nacional volviendo a Alverde, Alverde decía que la constitución es como la carta de los navegantes sirve para navegar aún en tiempos de borrasca la constitución y las facultades presidenciales que están en la constitución nacional dan poder de sobra al poder ejecutivo para hacerlo pero el poder ejecutivo también tiene que saber que para poder gobernar necesita inexorablemente dialogar y reconocer la opinión diferente y reconocer que determinados derechos que han llevado años de lucha en argentinos y argentinas bajo ningún punto de vista pueden ser avasallados únicamente con trabajo y producción es que las naciones se hacen grandes muchísimas gracias